Me dijo Giordani, 148 millones aprobados, esto es del Banco Bicentenario, está presidido por baute, ¿no es? Ven a mí que tengo flor. Nicolás, mira, cámara aquí. Estos son dineros del pueblo, por eso tenemos que cuidar cada bolivita, cuidarlo mucho, como dijimos hace un rato. Carola Chávez, para terminar, monólogo del diálogo. Esto salió hoy en Ciudad Caracas. Leo Carola, hola Carola. Ok, vamos a dialogar. Ya votamos y demostramos que el país está dividido en dos mil millones. No me vengas con eso de que el 55% es más que 44, porque así entonces no se puede hablar. Además, si bien 8 millones votaron por Chávez, queda clarito que son 8 millones de votos equivocados, porque todo el mundo sabe, nadie quiere votar por Chávez, a menos que sea chavista, y si alguien es chavista es porque está equivocado. ¿Me sigues? Pero sí, dialoguemos, porque es hora de que se nos escuche a esta mitad mayoritaria, cualitativamente hablando, y que se nos respete nuestra voluntad popular, que si bien no es muy popular, es bastante voluntariosa. Así que, para acabar con esta división que existe en el país, desde que la mayoría silenciada le dio por hablar, porque antes ustedes sabían aceptar la realidad con católica resignación, y nosotros éramos felices y no lo sabíamos. ¿Te acuerdas como antes la política no separaba a las familias? Parientes adecos y copellanos sentados en la misma mesa. Y no me vengas con tu argumento chavista de que adecos y copellanos son harina del mismo costal. Y míranos ahora, no le hablo a mi hermano desde que ese carajo, perdón, se metió a chavista. Porque claro, ¿qué le importa a él que mis vecinos se enteren que hay un chavista en mi familia? Total, él no tiene que vivir con mis vecinos, pero yo sí. ¿Qué le costaba a mi hermano hacernos caso y ver más el canal ese? Ahora estamos divididos, culpa Chávez, porque si Chávez no existiera, mi hermano no sería chavista. Pero en fin, vamos a dialogar, que ahora somos mayoría y nos tienen que oír. No vayan a creer que aquí hay borrón y cuenta nueva. No, señor. Nosotros queremos dialogar sobre una serie de exigencias innegociables y sin derecho a pataleo. No me interrumpa, chicos, que así no se puede dialogar. Decía que exigimos el regreso inmediato de los exiliados políticos, porque Nixon somos todos, el retorno de la señal de RCTV a sus legítimos dueños y las Toyotas y los animales disecados a Guillermo Zuluaga, así como la vuelta de los meritócratas de PDVSA, héroes del paro petrolero. Eso para empezar, se me ocurre que podemos exigir también la incorporación de líderes de la MUT en el gabinete ejecutivo. ¿Ves qué enriquecedor es el diálogo? También exigimos la prohibición del socialismo, porque evidentemente la mitad de los venezolanos dijimos claramente no es no, porque sabemos que hay un camino y exigimos 44% que admitan que cuando ganan ustedes, ganan con trampa, que entiendan que perdieron y entreguen el poder a quien sí sabe ejercerlo, que vuelva el silencio, que se acabe el chavismo, para que se acabe la división. En fin, que me encantó poder dialogar contigo, que me quedaría dialogando, pero esperan en la oficina y bla, 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 bla. Esta es Carola, Chava. Carola, sí, en verdad, es sorprendente. Yo sigo extendiendo estas manos para un diálogo serio, respetuoso, con todos los sectores del país. Lo sigo y lo seguiré promoviendo y Nicolás tiene instrucciones al respecto y bueno, y el equipo político del partido y del gobierno. Pero es sorprendente ver a dirigentes de oposición con aquella prepotencia, no que la mitad del país, no que tienen que oírnos y todo esto que Carola, con su buen humor, ahí lo dice, pero es que la oposición no lo dice jugando, lo dice en serio, ¿eh? Lo dicen en serio. De todos modos, repito, con la oposición democrática, seria, respetuosa, los distintos movimientos sociales del país, sigamos abonando el diálogo. La democracia, la democracia y cada quien que saque sus argumentos. Nosotros tenemos los nuestros. Hoy hemos mostrado algunas cosas, algunos avances, que se convierten en poderosos argumentos para seguir invitando a los venezolanos con ese canto que sale del alma. Los que quieran patria, vengan con nosotros y construyamos la patria nueva y verdadera, independiente, y la mayor suma de felicidad posible. Sábado por la noche, ¿te acuerdas? Fiebre de sábado por la noche. Se me portan bien. Os ruego, se me portan bien. ¿Para dónde? No, yo no, ustedes son libres, más que libres, liberos y liberas. Desde aquí estaré pendiente. Sábado por la noche, mañana es domingo, cuídense mucho, los queremos mucho, desde Miraflores, desde aquí, para todos ustedes. ¡Viva la patria! Gracias. Muchas gracias.